gloria al nombre del señor a dios damos toda la gloria que nos permite estar en vivo a través de esta emisora radio cristo viene pronto este es su hermano y amigo luis rené sierra que le saluda en esta hermosa hora del señor agradecido con el privilegio que dios me brinda de estar en vivo y a todo color a través de radio cristo viene pronto a su nombre damos gloria y honra por los siglos de los siglos porque de él es toda gloria y toda la alabanza por siempre así que en esta hora le invito a compartir este vídeo que yo sé que este mensaje va a traer una revelación muy poderosa a nuestras vidas y esta palabra va a sentar una base que el creyente tiene que tener muy en claro muy en cuenta dado a los días finales proféticos acontecimientos proféticos señales por doquier escenarios panoramas tiempos cumpliéndose conforme a la palabra del señor y yo creo que estamos viviendo en un tiempo donde la iglesia tiene que estar viva tiene que estar muy alerta de todo lo que está aconteciendo porque estamos viviendo días finales a dios sea toda la gloria en esta poderosa hora así que ya estamos en vivo y a todo color saludo a todos los hermanos que se van conectando a través de de este medio facebook live la página de la emisora radio cristo viene pronto gloria en nombre de jesús y no hay nada más lindo que poder estar en vivo con todos ustedes y sé que nos hemos de gozar así que comparte este vídeo que yo sé que que dios va a ministrar de una manera poderosa nuestras vidas allá saludamos a nuestro hermano víctor al escuadrón de la de oración a cada programador saludamos de una manera especial y les recordamos que hoy van a hoy va a haber una vigilia por la emisora radio cristo viene pronto todos los viernes ellos tienen sus vigilias de 10 de la noche creo que es hora de hora de hora de hora de perú 11 de la noche ahora de eeuu no estoy no estoy muy seguro pero creo que es ese 10 10 horas de hora de estados unidos 10 y 11 horas del perú la vigilia de poder así que invitamos a todos los oyentes todos los que están viendo este programa a que se puedan conectar y puedan y puedan gozarse en esta vigilia de poder de intercesión en esta noche hoy día viernes que yo sé que va a ser una bendición muy grande y muy poderosa para la gloria y honra del señor así que en esta hora ya vamos a entrar rápidamente a lo que será este mensaje yo sé que que dios va a ministrar de una manera poderosa y especial así que a dios damos toda gloria a dios damos toda la honra toda la alabanza porque él merece toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos digno eres señor de recibir la gloria y todo el honor poderoso jesús así que no se pierden esa vigilia esta noche ya saludamos al equipo de trabajo al staff de radio cristo viene pronto les saludamos mi respeto para cada uno de ustedes muy agradecido de todo lo que el señor está haciendo a través de esta emisora es una bendición muy grande ser parte de este emisor así que yo le pido que usted siga apoyando esta emisora hoy van a estar de vigilia siga adelante apoyando esta emisora porque yo sé que este emisor es una gran bendición a nivel mundial dado a que el internet pues sabemos que es una gran bendición para todos a nivel mundial alabamos el nombre del sin del señor jesucristo y hoy el tema es arrebatamiento o venida suena suena bien y está mucho mejor para la gloria y honra del señor así que no se lo pierda tiene que regarla hoy compartir este mensaje que yo sé que dios ha de ministrar nuestra vida de una manera poderosa y en especial a dios damos la gloria ya prontito voy a estar con ustedes enviándole los saludos gloria en nombre de jesús para que todos nos gocemos y poder estar con ustedes en breve estaré saludando yo tengo tres páginas de facebook y me gusta compartir el vídeo en cada una de mis páginas para que todos los amigos se conecten y así todos nos podamos gozar de la bendición de dios en esta poderosa hora del señor así que ya tenemos nueve vidas ahí en la sintonía que lindo es el nombre del señor así estamos compartiendo este vídeo live que yo sé que va a ser una gran bendición para cada uno de ustedes y van a ver van a ver conmigo por la palabra porque aquí yo no vengo a inventar aquí yo vengo a leer la biblia y la palabra la misma es la que nos va a arrojar luz en cuanto a esto alabamos el nombre de el señor a su nombre damos toda gloria y toda honra porque él es bueno y para siempre es su misericordia voy a ver cómo se está viendo el vídeo en esta hora gloria en nombre de jesús amén dios les bendiga a lorena fuente beatriz gonzález dios me las bendiga a todos de una manera especial qué lindo es dios bueno se está viendo muy padre gracias amén gloria a dios se está viendo muy bien el vídeo gloria de ello creo que hace falta darle un arreglito quizás a la camarita un poquito vamos a ver si yo puedo vamos a ver si ahí se logra ver un poco mejor a dios sea toda la gloria y toda la alabanza gloria en nombre de jesús bueno vamos a ver ahí le di un toquecito a la cámara para tratar de que se ve un poco esté un poquito más de frente el vídeo vamos a ver gloria a dios bueno creo que ahora algo sucedió que no se está viendo muy bien que digamos bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver a dios sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos digno es el señor de recibir la gloria de recibir el honor por siempre gloria a dios vamos por aquí a compartir el vídeo vamos a entrar nuevamente a ver cómo se está viendo poderoso jesús yo voy por aquí a mi otra página compartir el vídeo alabamos el nombre de nuestro señor jesucristo y vamos a considerar varios versículos de la palabra del señor así que si usted tiene si usted tiene lápiz y papel o está ahí sintonizando preste mucha atención para que usted no se pierda los detalles de este mensaje porque son muy importantes los detalles de este mensaje gloria al nombre de jesús son muy son muy 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 importantes alabamos el nombre del señor jesucristo en esta hermosa hora así que es un gozo es una es una bendición muy grande poder estar en vivo con todos ustedes gloria a dios a dios damos toda la gloria y la honra por la alabanza así que ya ya casi vamos a entrar yo estoy haciendo lo propio por aquí compartiendo el vídeo a dios damos la gloria a dios damos toda honra toda la alabanza porque de él es toda gloria por los siglos de los siglos que lindo es dios poderoso beso bueno es el señor por siempre y para siempre su misericordia por toda la eternidad gloria al nombre del señor arrebatamiento o venida ese es el tema del cual vamos a estar hablando en esta hermosa hora del señor a dios damos toda gloria y toda la honra porque de él es toda la alabanza y toda la adoración por los siglos de los siglos vamos a hacer una oración en breve gracias a todos los que van compartiendo el vídeo mi respeto mis saludos para cada uno de ustedes vamos a compartir en esta hora vamos a hacer una oración padre en el nombre de jesús yo te doy la gloria y las gracias señor por este tema que tú me has dado dios mío yo te pido espíritu santo que me den la sabiduría la inteligencia en el espíritu padre para poder llevar una palabra conforme a tu palabra y a lo que esté escrito que es lo más poderoso que es lo verdadero dios del cielo te pido señor amado que tú quites de mito de emoción señor toda dios del cielo falsedad dios del cielo todo aquello que quiera tratar dios del cielo de filtrarse dios mío para dios de la gloria que tu palabra no fluya dios mío que pueda estar en mí en esta hora señor se ha alineado todo a la dirección y guianza de tu espíritu padre para que fluya la bendición sin ningún tipo de impedimento ni problema dios mío te doy gracias por este tema porque toda la gloria es para ti señor toda la alabanza es para ti padre ministra a tu pueblo señor yo ato a las malicias yo ato a los demonios por el nombre en el nombre de jesús por el poder de tu palabra señor reprendo toda el timaña de las tinieblas señor y por tu palabra sea desvanecida toda obra de maldad dios muy fluya tu palabra con libertad produciendo los frutos y los resultados que tú las enviado a ser dios del cielo gracias porque tengo la seguridad y la convicción de que así será para tu gloria y para tu honra padre en el nombre de jesús amén y amén gloria al nombre del señor vamos a entrar a la palabra del señor y yo voy a leer primero voy a leer en primera de tesalonicenses es el primer voy a estar leyendo considerando muchos versículos en este tema así que yo le pido que usted me siga para que usted no se quede verdad y no se pierda nada de lo que dios ha de ministrar en esta hora vamos primera de tesalonicenses a la gloria de dios vamos vamos a considerar varios versículos poderoso jesús que lindo vamos al libro de primera de tesalonicense primera primera de tesalonicenses capítulo 4 vamos a considerar del versículo 13 en adelante así que yo le pido a usted que presta atención en esta hora arrebatamiento o venida es el tema y podría dar una introducción brevemente de lo que es este tema hoy en día se escucha bien poco del arrebatamiento de la iglesia bien poco de la venida del señor bien poco es escaso el mensaje y es triste y es triste porque es un mensaje contundente en la biblia y una profecía que la misma palabra del señor dice que nosotros hacemos bien en estar atento a la palabra profética más segura que es la palabra de dios por lo tanto en esta hermosa hora tenemos que entender que la palabra de dios es la palabra profética profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos y el tema es arrebatamiento venida y tenemos que escuchar bien lo que nos dice la palabra para poder entender este misterio del arrebatamiento y de la venida del señor revelado en la palabra de dios saben por qué porque el mismo señor jesucristo y vamos a entrar ahí dijo vendrán falsos cristo y falsos profetas y se levantarán falsos y habrán doctrinas de demonios y espíritus engañadores burladores diciendo donde esté el advenimiento de su venida y poco a poco se ha ido cerrando al punto que hoy en día muchos se burlan de la venida del señor muchos se burlan cuando alguno dice cristo viene cristo viene pronto jesús viene ya muchos se burlan y dicen pero si yo llevo escuchando que él viene hace mucho tiempo mucho antes de los tiempos de guille ávila que él viene y no acaba de llegar otros dicen algunos ya han engañado diciendo que cristo viene en tal fecha la palabra no da la fecha exacta no dice eso dice que nadie sabe el día ni la hora en que el hijo del hombre habrá de venir también la palabra del señor nos habla de los tiempos pero poco a poco el mismo enemigo de las almas cauterizando la conciencia y la mentalidad de muchos y desviándose de la doctrina bíblica de la enseñanza como está escrita lamentablemente muchos han desacreditado este tema del arrebatamiento y de la venida y al sol de hoy algunos también mencionan que a predicar de ese tema es ser egoísta ay 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 qué error qué error cómo va a ser egoísta que yo vea el señor cómo va a ser egoísta que yo lo vea no 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 Dios es perfecto y si Dios ha determinado un tiempo que él viene él viene si Dios ha determinado un tiempo nadie va a tener excusa que no le predicaron que no tuvo oportunidad que Dios no lo sanó nadie va a tener nadie va a tener la excusa de decir ay es que es que Dios no me sanó pero te acercaste a él para que te sanara ay es que Dios yo escuchaba tantas veces y ya me cansé de esperarlo ya me cansé de decir Cristo viene ay ya yo estoy aburrido de ese tema de Cristo viene y él no viene y yo cada día tengo más problemas pero es un tema central de la palabra determinante en el creyente entenderlo y comprender que el arrebatamiento es real la venida de Cristo y el arrebatamiento son eventos separados pero están conectados mi alma mi alma te alaba padre son eventos separados pero están conectados y por la Biblia vamos a ver este misterio por la palabra del Señor y veamos el lenguaje que usan los apóstoles del Cordero y el lenguaje que se usa en la Biblia para identificar este tema que es un misterio pero está revelado por la palabra y el Espíritu Santo nos arroja a luz en cuanto al tema y por la palabra podemos entender y escudriñar la Biblia y comprender ciertos puntos de este tema que es un rompecabezas pero Dios nos ayuda a entenderlo y mire el lenguaje que usa el apóstol Pablo dice en el libro de Primera de Tesalonicense capítulo 4 vamos a considerar el versículo 3 en adelante Primera de Tesalonicense capítulo 4 versículo 3 en adelante y mire lo que dice la palabra del Señor tampoco queremos hermanos que ignore y acerca de los que duermen para que no no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él aquí va el primer punto por lo cual esto decimos en palabra del Señor wow miren esto por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos mire el apóstol Pablo como se refiere nosotros que vivimos que habremos quedado mire la palabra hasta la avenida esto se pone rico delicioso del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor y ahí se hay un punto importante los que se van en el arrebatamiento están garantizados para vida eterna mire el primer punto dice aquí y así estaremos para siempre con el Señor los que se van en el arrebatamiento están garantizados son novia de Cristo él los tomará a sí mismo y dice la palabra aquí que estaremos siempre con el Señor y dice por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras mire lo que dice por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras y mire más adelante en el capítulo 5 le dije que vamos a tocar Biblia ya vimos que aquí hablando del arrebatamiento amén saluda a la gente de Chile hablando del arrebatamiento dice de la venida mire lo que dice dice aquí en el versículo en el versículo 15 dice que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron usa la palabra venida para el arrebatamiento por la por la Biblia mire esto y en el capítulo 5 dice pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad ya se anuncia paz y seguridad ya Donald Trump tiene el plan listo de paz y seguridad y eso está eso está cocinándose ya y está listo ese plan y ya pronto se va a presentar ese plan de paz y seguridad y la Biblia lo anuncia aquí Dios le bendiga a todos los que nos están a todos los que nos están saludando Dios me lo bendiga a todos amados voy voy a ir paso por paso porque es un tema extenso vendrá sobre ellos destrucción de repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán mas vosotros hermanos no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón porque todos vosotros miren lo que dice que nosotros no estamos en tiniebla para que aquel día nos sorprenda como ladrón quiere decir que a los que se van en el arrebatamiento el tiempo no le va a sorprender la ocasión la temporada el escenario que se esté viviendo a los que se van en el arrebatamiento no le va a tomar por sorpresa lo que está sucediendo por eso usted tiene que tener los ojos alerta por eso este es un tema determinante en este tiempo profético que estamos viviendo porque a mí que espero a Cristo que espero su venida que es el arrebatamiento pero que está conectado a la segunda venida porque los que se van en el arrebatamiento vendrán en la segunda venida como parte de ese ejército celestial con el Mesías vendrán con el ungido de ungidos el Mesías el Cristo de la gloria van a participar van a participar de la segunda venida el que se va ay 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 mi alma te alaba el que se va en el arrebatamiento va a participar de la segunda venida ay 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 esto está esto está bueno y se pone mejor porque los que serán arrebatados van con el Señor en las nubes pero no van a ser engañados y este es un punto central no vamos a ser engañados los que se van con Cristo en el arrebatamiento no le va a tomar por sorpresa wow yo no sé cuántos pueden anotar esto por ahí no le va a tomar por sorpresa aunque sea aunque será una sorpresa pero a los que se van con Cristo van a estar alertas van a estar pendientes porque el mismo Cristo dijo cuando veáis todas estas cosas pero vamos ya mismo vamos con calma dice porque vosotros todos soy hijos de luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas por tanto no durmamos como los demás si no velemos y seamos sobrios mire lo que dice velemos y seamos sobrios Cristo nos está alertando el apóstol Pablo aquí nos alerta vela esté sobrio esté pendiente a los a los sazones a los tiempos no seamos como los hipócritas dijo el Señor que saben cuando cuando hay nubosidad y cuando va a llover como no distinguéis el tiempo le dijo el Señor Jesús hipócrita como no sabéis distinguir pueden distinguir el tiempo cuando se pone oscuro y saben que va a llover ahora pues entonces distingan el tiempo cuando la venida del Señor está cerca que es ay mi alma te alaba alguien que entiende esta palabra de Dios pero cuando en muchas ocasiones la palabra habla de la venida habla del arrebatamiento arrebatamiento venir es el tema ¿saben por qué? porque lo que viene es el arrebatamiento es lo primero la fase de la venida de Cristo la primera fase de la venida de Cristo es el arrebatamiento de la iglesia ay 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 la palabra del Señor dice que no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios el estado del creyente en este tiempo debe ser uno de alerta uno de despierto porque se acerca la redención se acerca el arrebatamiento de la iglesia ay esto esto tiene que retumbar se acerca el arrebatamiento de la iglesia por tanto pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan pero nosotros que somos del día seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yermo porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos vivamos juntamente con él por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como la seis y miren lo que dice en el libro de Tesalonicense segunda de Tesalonicense capítulo 2 pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él que está lindo y nuestra reunión con él os rogamos hermanos mira el apóstol Pablo dice pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él os rogamos hermanos que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido que el día del Señor está cerca nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto como Dios haciéndose pasar por Dios y vamos a ir mire como habla aquí habla de la segunda venida el apóstol Pablo pero está hablando mire este misterio está hablando de la segunda venida pero dice y nuestra reunión con él hablándole aquí a la iglesia porque él estaba hablando aquí a la iglesia de Tesalónica a los tesalonicenses alrededor y fue enviada de Corintio pues después de la primera después de la primera por lo tanto y aquí le voy a leer una pequeña pareciera que la primera epístola inquietó a algunos tesalonicenses la presentación que hizo Pablo de la resurrección de los salvos que habrían muerto y del arrebatamiento de los creyentes que vivieran provocó que algunos pensaran que el día del señor ya había comenzado por lo tanto en esta carta Pablo le está hablando a la iglesia y le dice le dice por lo tanto pero con respecto a la venida del señor y de nuestra reunión con él quiere decir que el apóstol Pablo se está refiriendo a la venida porque la venida de Cristo tiene dos fases ay 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 esto se pone bueno tome nota tome nota por la palabra tiene dos fases y la primera es el arrebatamiento y el tema de hoy es arrebatamiento o venida viene el arrebatamiento y más soja que hay anún cazando ay papito mío te alabo viene el arrebatamiento y luego la venida ay 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 mi alma te alaba padre tenemos que tenemos que irnos en el arrebatamiento de la iglesia porque nuestra reunión con él va a ser cuando él cuando suene a la final trompeta a vosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados y estaremos para siempre con el señor el primer movimiento de la segunda venida es el arrebatamiento y el arrebatamiento va a desencadenar una serie de eventos proféticos increíbles bueno que ese sería un tema de toda una de toda una tarde y una noche y vamos a ir ahora a Mateo 24 para que vea esto por la palabra Mateo 24 mire lo que dice la palabra del señor oh gloria a Dios vamos a buscar aquí rapidito mire lo que dice en Mateo 24 cuando Jesús salió del templo y se iba se acercaron los discípulos para mostrarles los edificios del templo y respondiendo él les dijo veis todo esto de cierto os digo Dios te bendiga Daniela dice un abrazo mi amado Dios le bendiga a todos los que están ahí la sintonía de cierto os digo le dice Jesús en Mateo 24 a los discípulos que no sea que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada y aquí dice una estrofa arriba un tema arriba de este de este versículo 3 en adelante de Mateo 24 dice señales del fin de los tiempos mire esto y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos cuando serán estas cosas y que señal habrá de tu venida mire los discípulos de tu venida y del fin del siglo respondiendo Jesús le dijo mirad que nadie os engañe y oiréis de guerra y rumores de guerra mirad que no os turbeis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y dolores y hambres y todo esto será y terremotos y todo esto será principio de dolores entonces os entregarán a tribulación y os mataráis matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará y todo esto va en progreso todo esto va en progreso algunos algunos él estaba hablando aquí a los él estaba hablando a los discípulos él se estaba dirigiendo aquí a los discípulos y a la nación de israel pero se estaba diciendo a sus discípulos que eran que eran las que iban a ser las zapatas de la iglesia alguien que alguien que se goce conmigo esto los discípulos aunque eran gloria a dios de israel eran judíos eran 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 las zapatas de la iglesia iban a ser las zapatas de la iglesia iban a ser aquellos que iban a establecer y a fundar iglesia los apóstoles y que por medio de cristo primeramente que es el dueño del evangelio el fundador del evangelio pero estos hombres iban a ser las columnas de la iglesia y por ellos el evangelio claro por medio de cristo pero por ello el evangelio iba a ser anunciado y se iba a regar a todo el mundo y si nosotros conocemos el evangelio hoy fue porque estos hombres dieron su vida por cristo y ellos son las zapatas de la iglesia los apóstoles del cordero por eso dice en el libro de apocalipsis que dios los va a honrar a tal manera que las puertas de la ciudad tendrán las nombres de los doce apóstoles del cordero por lo tanto aunque le está hablando a ellos prácticamente le está hablando también a la iglesia ay 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 mi alma te adora alguien que se goce conmigo por lo tanto la iglesia está viendo este proceso la iglesia está viendo este proceso ya materializarse porque los falsos cristo no van a caer del cielo los falsos profetas no van a venir de la noche a la mañana y van a decir soy un falso profeta aquí aparecí no ya están entre vosotros los falsos profetas ya los falsos cristo han surgido por lo tanto aunque él se estaba dirigiendo a su discípulo también le está hablando a la iglesia porque el arrebatamiento está conectado a la venida de cristo ay 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 mi alma te alaba alguien que pueda entender esto entonces por eso digo arrebatamiento venida es un es un es un es un es un evento separado pero está conectado a la segunda venida por eso el tema si hay un tema importante es el arrebatamiento de la iglesia por eso si hay un tema que usted y yo tenemos que estar muy alerta y muy pendiente a las señales proféticas que estamos viendo y que ya estamos viendo todo esto y esto va a ir en incremento este es nada se va a poner mejor si usted cree que las cosas van a cambiar le digo que las cosas no van a cambiar las cosas van a empeorar a empeorar cada día más porque todo esto irá en incremento todo esto irá empeorando cada día más y la iglesia no va a pasar por la gran tribulación pero va a pasar por tiempos pre-tribulacionales la iglesia va a tener un proceso doloroso y también va a enfrentar y ya está enfrentando la persecución el engaño la apostasía las falsas los falsos maestros gente falsa gente y esto es duro decirlo no estoy atacando a nadie estoy hablando por la palabra ya hay falsos maestros ya hay falsos profetas ya hay falsos cristos ya hemos escuchado rumores de guerra ahora mismo en el medio oriente es un volcán a punto de hacer erupción ahora mismo las naciones están en crisis falta de alimento apostasía por doquier brujería hechicería paganismo y todavía muchos están durmiendo y este tema casi no se escucha por ninguna parte casi no se oye hablar del arrebatamiento ya porque el enemigo ha cegado el entendimiento de muchas personas cada día los tiempos han venido pasando y la gente se ha hecho de la vista larga y hoy en día muchos no creen en el arrebatamiento algunos dicen algunos dicen no solo es la venida de Cristo no si la venida de Cristo es después de la gran tribulación y la novia del cordero no va a pasar por la gran tribulación la novia del cordero será arrebatada antes con Cristo en el cielo de que los juicios caigan porque la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te libraré de la hora de prueba que ha venido sobre los moradores de la tierra para probar a los que andan por ella y dice aquí el mismo el apóstol Pablo como leímos que Dios no nos ha puesto para ira sino para alcanzar salvación pero la iglesia va a vivir un tiempo de dolor la iglesia va a pasar va a pasar y va a ver va a ver estas señales y ya las estamos viendo hay alguien que se goce conmigo en esta hora mi alma adora al Cristo de la gloria por lo tanto nosotros tenemos que estar despiertos hay algunos como le dije al principio quizás están diciendo ay y a algunos le aburre este tema y va a ser triste va a ser triste esto va a ser triste porque cuando a una persona le aburre algo dice ay no a mi no me a mi eso ya no me mueve eso es una posición eso es una posición casi antife y dice la palabra que la fe es la certeza de lo que no se ve la convicción de lo que espero por lo tanto el que tiene fe tiene la certeza de que va a ser arrebatado tiene la certeza que la redención de Cristo está cerca y mire lo que dice más adelante mire lo que dice hablando Cristo gloria al nombre del Señor mire lo que dice aquí dice de liguera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conoced que están las puertas de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca el cielo y la tierra pasarán pero mi palabra no pasará la iglesia va a vivir amén eso es Daniel Elisea va a vivir tiempos dolorosos y mire esto pero el día ni la hora nadie lo sabe igual que el arrebatamiento el día ni la hora nadie lo sabe ni aún los ángeles que están en el cielo sino sólo mi padre que está en los cielos más como en los días de noé así será la venida del hijo del hombre porque mire lo que dice porque comían comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que no entro en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo así será también la venida del hijo del hombre entonces mire esto hablando de la venida del hijo del hombre y ahora habla del arrebatamiento es que a mí me encanta este tema mírate esto lo que dice Cristo entonces ahí simultáneamente el mismo señor Jesús está hablando del arrebatamiento ahí simultáneamente entonces estarán dos en el campo el uno será dejado y el otro será tomado dos mujeres estarán moliendo en un molino están vivos están vivos estas personas están hablando de la misa yando quima oh gloria a Dios te alabo padre ay papito mío te alabo están vivos estas dos personas una estará moliendo y la otra una estará moliendo y la otra estará en el campo dos en el campo uno será tomado y el otro dejado dos mujeres estarán moliendo la una será tomada y la otra será dejada velaos pues porque no sabéis a qué hora debe venir el señor pero sabéis esto que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir velaría y no dejaría minar su casa por tanto también vosotros estás preparados porque el hijo vendrá el hijo del hombre vendrá a la hora que no penséis lo inminente del arrebatamiento tenemos que estar preparados ya para el arrebatamiento de la iglesia las tres señales o escenarios que nos dejan saber muy claro que el arrebatamiento de la iglesia está muy cerca pero muy cerca nadie sabe el día ni la hora pero por las señales que está muy cerca el acuerdo de paz y seguridad entre Israel y Palestina que quieren ya dividir las tierras y que el Estado palestino sea un Estado solo soberano segunda señal la apostasía a niveles extremos se está negando ya el arrebatamiento la gente no cree porque el mensaje ha sido como prácticamente muchos ya ni lo predican y tristemente como que ha ido perdiendo fuerza el mensaje del arrebatamiento de la iglesia otra cosa y como tercera como tercer acontecimiento la construcción del tercer templo de Israel todo está listo los utensilios ya tienen los sacerdotes nació la vaca roja ya para que se empiecen a hacer el sacrificio y este es el animal que se estaba esperando que cumple con todos los requisitos y requerimientos para que sea el animal perfecto según los estatutos bíblicos para que sea el animal que será sacrificado según los judíos y todo esto está ya viento en popa frente a nuestros ojos entonces que yo le quiero decir con esto que el arrebatamiento está pero muy muy cerca de acontecer y estamos dormidos y mire lo que dice más adelante en el capítulo 25 y mira como Cristo nos alerta y nos sigue alertando acerca de lo que es el arrebatamiento un evento conectado a la segunda venida pero es en una fase la primera fase de la segunda venida es el arrebatamiento de la iglesia y mire lo que dice en el capítulo 25 entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo mire lo que dice el reino de los cielos es semejante a diez vírgenes que salieron a tomar sus lámparas cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando refiriéndose a la iglesia las insensatas tomaron vasijas y las prudentes pero tardándose el esposo todas cabecearon y durmieron y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo a recibirle salid a recibirle entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan y conocemos la historia las prudentes respondieron no porque para que no nos falta a nosotros ustedes vayan a los que venden y dice después vinieron también las otras diciendo el señor vino las prudentes se fueron con el señor las insensatas se quedaron dormidas cuando no escucharon la voz del esposo y hoy Dios a través de este tema nos está diciendo escucha escucha mi voz escucha mi voz estoy a las puertas estoy anunciando mi alma te alabo por medio de mi siervo que el arrebatamiento está cerca está muy cerca el arrebatamiento y él mismo lo dice en su palabra cuando estas cosas comiencen a suceder erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención y la redención es el arrebatamiento de la iglesia se acerca mire lo que dice como termina este versículo velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir vieron que cuando Cristo hablaba de un evento hablaba del otro simultáneamente y yo lo que quiero es recalcar que el mensaje del arrebatamiento tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón yo no puedo esto no es egoísmo esto es tener esto es estar cimentado en la verdad bíblica esto no es egoísmo yo quiero que todos se salven como Cristo quiere que todos se salven predicamos a tiempo y fuera de tiempo yo estoy seguro que aquel que ama a Cristo está anhelando que Cristo venga pero también está anhelando simultáneamente que las almas se salven que mis familias se salven que mis amigos se salven que los familiares se salven que los hermanos que están medio chuecos y torcidos se arrepientan y se vuelvan a Dios de todo corazón que los que están en las falsas religiones se salven pero quien soy yo para disponer del tiempo de Dios quien me creo que soy yo para atrasar la venida del Señor o adelantarla yo no soy nadie yo me tengo que someter a lo escrito yo tengo que someterme a lo escrito y ya está no 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 el arrebatamiento es un tema central ay por esto no le gusta mucho no a muchos no le gusta esto no le gusta esto parece que están acomodados en este mundo parece no 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 yo estoy acomodado a la verdad de Dios yo no estoy acomodado al mundo el arrebatamiento es un evento real y va a acontecer vamos a ser arrebatados la palabra lo dice y vamos a ir vamos a ir al libro de primera de corintios capítulo 15 para leer un poco más y seguir dándole base mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de primera de corintios capítulo 15 versículo 52 mire lo que dice he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados hablando de los que estamos vivos de los que estemos vivos en aquel momento porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esta y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria donde está o muerte tu aguijón y donde está o sepulcro tu victoria el mismo señor jesucristo cuando hablaba del tiempo final y el mismo apóstol pablo se referían a la venida del señor pero estaban hablando del arrebatamiento y muchos piensan muchos piensan que no hay arrebatamiento sino que solamente en la venida del señor pero el arrebatamiento es un evento separado pero está conectado a la segunda venida porque los que se vayan en el arrebatamiento van a ser librados de la ira de la gran tribulación la iglesia no pasará por la gran tribulación vamos a ser librados de la ira de dios porque dios no nos ha puesto para ira sino para alcanzar salvación por medio de cristo jesús e iremos arriba a celebrar las bodas del cordero a festejar con nuestro amado señor y allá nos casaremos oficialmente con él por toda la eternidad por eso en esta hora amado amigo medita hermano en la fe medita meditemos reflexionemos cómo está nuestra vida delante del señor cómo estoy caminando delante del señor estoy haciendo la voluntad de dios estoy haciendo lo que a dios le agrada estoy con mi mente lista para cuando ocurre el arrebatamiento el apóstol pablo se lo dijo no os entristezcáis como los demás no te entristezca como los demás porque algunas veces podemos desesperarnos el apóstol pablo le hablaba de esto nos podemos desesperar y decir pero qué es esto cada día yo veo que la gente está más perdida cada día yo veo que la gente le da la espalda más a dios pero él lo advirtió en su palabra y él lo dijo recordad que ya os lo he dicho antes él lo dijo recuérdate que ya yo te lo dije que el tiempo va a ser malo recuérdate que el tiempo yo te lo dije que se iban a levantar engañadores que la gente me iba a dar la espalda que los iban a aborrecer cristo lo dijo y si cristo lo dijo quién soy yo para cambiarlo quién soy yo para decir no que aquello que lo otro no la biblia es clara mis amados hermanos vendrán burladores tenemos que estar alertas tú tienes que estar alerta tú tienes que estar alerta yo tengo que estar alerta para no ser arrastrados por el engaño de este tiempo y ya olvidar que el señor viene y olvidarnos del señor y vivir una vida una vida apática una vida fría una vida tibia porque a los tibios él los vomitará de su boca que vivamos una vida ya diciendo ya yo no creo tampoco que él viene que vivamos una vida diciendo vendrá el señor o no vendrá el señor cuestionando vendrá o no vendrá él viene él lo prometió él viene cuando nos referimos jesús viene ya cristo viene estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia estamos hablando del arrebatamiento de la ay mi alma te adora jesús del cuerpo de cristo porque dice la palabra que los tomará a sí mismo y los tomaré a mí mismo dice la palabra del señor gloria al nombre del señor gloria al nombre del señor jesucristo os tomaré a mí mismo en juan 14 3 alabado el nombre del señor jesucristo miren lo que dice en juan 14 3 le sigo dando bases bíblicas alabanzas al dios eterno por eso tenemos que estar despiertos ya no es tiempo de dormir como los que duermen ya no es tiempo que andemos como de noche que andemos de día eso eso habla una referencia que nosotros hemos sido resplandecidos por la luz de cristo que la luz de cristo ahora resplandece en nosotros y brillamos como el señor brilla ya no es tiempo de estar dormidos como los demás porque la redención está cerca miren lo que dice en el libro de juan capítulo 14 versículo 3 no se turbe vuestro corazón creéis en dios creéis también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay y si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere os prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté estoy vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino le dijo tomás señor no sabemos dónde vas pues cómo pues podemos saber el camino y jesús le dice un versículo clásico yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al padre sino por mí si me conocéis también a mí a mi padre conoceréis y desde ahora le conocéis y le habéis visto dice el señor en su palabra y desde ahora le conocéis y le habéis visto dice el señor en su palabra y desde ahora le conocéis y le habéis visto el día el día del señor viene y mire lo que dice juan en el libro gloria al nombre de jesús lo que dice juan en el libro de apocalipsis gloria al nombre de cristo el señor mire lo que dice en el libro de apocalipsis el último versículo mire lo que dice el señor gloria a dios mire lo que dice en juan en el libro de apocalipsis capítulo 22 versículo 18 dice yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro de apocalipsis si alguno añadiera a estas cosas dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno quitarle de las palabras del libro de esta profecía dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén dice el discípulo amado juan si ven señor jesús la gracia de nuestro señor jesucristo sea con todos vosotros la venida del señor jesucristo cuando se habla de la venida en muchas ocasiones se está hablando del arrebatamiento de la iglesia y dice la palabra como en los días de lot también en el libro de lucas dice como en los días de lot comían bebían y se casaban pero no entendieron hasta que lot fue sacado y fue librado de la ira del juicio de dios eno fue un hombre prototipo del arrebatamiento y dice la palabra que fue traspuesto para no ver muerte fue arrebatado vivo para no ver muerte tipo de la iglesia eno porque porque eno vivía en unos tiempos donde la corrupción era demasiada donde la corrupción era inmensa y dios lo libró porque dios iba a enviar el juicio del diluvio pero antes se llevó eno y lo libró para que no hubiera muerte dios gloria a dios libró eno y eno es tipo de la iglesia la iglesia no verá la ira de dios pero pasaremos tiempos difíciles pasaremos tiempos pretribulacionales pero antes de que caigan los juicios de dios la iglesia será arrebatada arrebatada en la primera fase de la segunda venida si amén le acordamos hoy la vigilia radial víctor si puedes poner ahí a qué hora es hora creo que es a las 11 hora de perú y a las 10 hora de eeuu si no me equivoco verdad no se pierdan esa vigilia radial hoy por la emisora radio cristo viene pronto una vigilia de poder de intersección ahí conéctese porque es tiempo de velar y orar para que podamos escapar de todas las cosas que vendrán y estar de pies delante del hijo del hombre y mire este versículo mire este versículo que le voy que le voy a decir ahora mismo mire este versículo mire este versículo lo que dice y voy cerrando ya 6.58 en lucas 18.8 mire lo que dice alabado en nombre del señor mire lo que dice lucas 18.8 también le refirió una jesús una parábola y leo leo desde el 18.1 sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar diciendo había una ciudad un juez que ni temía ni respetaba al hombre y había también en aquella ciudad una viuda la cual venía él diciendo hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre sin embargo porque esta viuda me molesta le haré justicia no sea que viniendo de continuo y me agote la paciencia y dijo el señor oír lo que dijo el juez justo dijo el señor y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderle os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra hablando aquí en el libro de Lucas cuando Jesús regrese porque como el relámpago que el fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro así también será la venida del hijo del hombre pero primero es necesario que padezca y sea aborrecido y desechado por esta generación pero como lo fue en los días de Noé así tendrán será en los días del hijo del hombre comían y bebían así como lo fue en los días de Lot comían bebían compraban vendían plantaban edificaban mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos así será en que el día del hombre se manifieste dice así todo el que procure salvar su vida la perderá y todo aquel que la pierda la salvará os digo en aquella noche estarán dos en una cama mire simultáneo vuelve como lo habla en aquella noche os digo estarán dos en una cama el uno se la ha tomado y el otro se la ha dejado dos mujeres estarán moliendo una será tomada y la otra dejada dos estarán en el campo el uno será tomado y el otro será dejado y respondiendo le dijeron donde señor él les dijo donde estuviera el cuerpo allí se juntarán las águilas hablando de la avenida pero vuelve otra vez y conecta el arrebatamiento con la segunda avenida estamos esperando el arrebatamiento la bienaventurada esperanza que nosotros esperamos la iglesia y sobre la cual tenemos que estar firmes en la fe y no dejar y no dejar que las corrientes de este mundo nos engañen no dejar que los falsos profetas nos engañen no dejar que te estén profetizando viene casa viene carro viene gloria sobre tu vida bueno si estás en cristo la gloria está contigo si estás en cristo la provisión está contigo ay 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 mi alma te alaba para que te tengo que profetizar que viene casa para que te tengo que profetizar que viene carro los billetes me están hablando los escucho mentirosos falsos profetas ay mi alma te adora y la palabra lo dice vendrán falsos profetas y a muchos engañarán no te dejes engañar la venida del señor está cerca pero esperamos el arrebatamiento y después vendremos con él en la segunda venida primero esperamos el arrebatamiento dentro de la iglesia está la puerta ya el escenario profético del fin de los tiempos está frente a nuestros ojos no es tiempo de jugar al cristiano no es tiempo del chijichijá no es tiempo de que estemos divagando en dos aguas es tiempo de afirmar nuestro camino es tiempo de servirle al señor en espíritu en verdad de orar y buscar el rostro de dios para que escapemos él mismo lo dijo ora y vela para que puedas escapar de todas las cosas que vienen y estar delante de pie del hijo del hombre por eso él dijo hallará fe en el hijo de la tierra cuando regrese porque serán tiempos malos viviremos tiempos difíciles la iglesia pasará tiempos difíciles pero tenemos que arreindarnos del señor porque hay una promesa de que él nos va a librar en el arrebatamiento de la iglesia seremos librados de la ira venidera seremos librados por eso en este tema arrebatamiento venida esperamos el arrebatamiento de la iglesia y le decimos como juan el discípulo amado que murió pero será arrebatado los muertos en cristo serán transformados primero arrebatados resucitados primero y vosotros los que vivimos si es que tú y yo estamos vivos misayando kimanoa anuca sandayay aluquinando semea cao oh gloria en nombre del señor seremos arrebatados en el cielo con el señor y le terminamos como juan dice ven señor jesús ven si amén padre en el nombre de jesús en esta hora te doy gracias por esta tu palabra espíritu santo dios mío haz que esta palabra dios mío suene fuerte en nuestro espíritu y en nuestro corazón padre yo te ruego espíritu santo que tú te glorifiques que tú seas obrando en una manera especial dios mío que podamos estar alerta y despiertos que velemos y oremos en todo tiempo y que no nos dejemos engañar ni arrastrar por los falsos maestros por los falsos profetas y por los falsos cristos sino que estemos alineados a la palabra profética más segura que es tu palabra señor yo te ruego señor que tú ilumines nuestro entendimiento para entender este misterio señor amado y poder anunciarlo a otros con libertad poder predicar a otros con libertad del arrebatamiento de la iglesia dios mío porque es un evento real y es en la que la iglesia espera ser librada de la ira que viene padre te doy gracias así como lo fue librado enoc yo te doy la gloria espíritu santo en esta hermosa hora y te pido que tú te glorifiques en una manera especial señor gracias padre por tu amor te pido que esta palabra quede como sellada dios mío que sea como un sello en nuestros corazones para que podamos dios mío un día ser arrebatados con cristo y ser librado de la ira venidera señor amado gracias te doy en esta hora padre mío te pido espíritu santo estas crozas creyendo porque tú eres dios y para ti no hay nada imposible dios les bendiga amados recuerden hoy la vigilia a las 11 de la noche hora del perú 10 de la noche hora de eeuu dios les bendiga o viceversa la paz de dios sea con cada uno de ustedes recuerden que toda la gloria es del señor y recuerden que cristo viene y viene ya no nos dejemos engañar estemos alerta erguíos y levanta vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca así que dios les bendiga los espero el próximo viernes si dios quiera la misma hora de 6 a 7 hora de eeuu dios me los guarde y me los bendiga y recuerden que jesús viene ya y 5 7 8 Gracias por ver el video.